¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a SuperCivo90 y un día más a un vídeo del Club Deportivo Tenerife. Vamos a ver qué tal hoy contra la Ponferradina, un rival muy complicado, muy siempre difícil de debatir porque tiene también al tal Yuri este y todo eso y el Tete. Ya necesita una victoria aquí fuera de casa, por lo menos sacar puntos, porque si no, si nos ganan incluso nos van a pasar en la clasificación. En fin, como siempre recomiendo suscribiros a mi canal para más reacciones de fútbol, etc. Y nos vemos durante el vídeo. ¡Ojo! ¡Cuidado con la progresión, cuidado! Fue el disparo, gente. Bueno, bueno. Fuera directamente, pero no hay que dejar las aproximaciones estas de la Ponferradina. A mí cada vez que cojo el balón el tal Yuri ese me da todo el... No sé, no sé. Se ve que pasan cositas cuando juega él, la verdad. Ah, faltan ataques, tío. Eso no vale, eso no vale. No, juego peligroso con el intento de chilena, supongo. Pero tampoco... ¿Le pita? ¡Ojo! ¡No! ¡Qué despeje, Dios mío! Madre mía, pero ¿cómo dejan que rematen el segundo paro, tío? What the fuck? Que nos marcaban ahí, tío. No sé qué defensor nos sacó, si José León quién fue. A ver... ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¿Qué dices? Pero... ¿Cómo puede ser que atraíse las líneas de esa manera, tío? What the fuck? El tal Baeza llegó solo, pero qué mierda, tío. Y me fuera de juego, parece. No, recibe el balón, tranquilo. Madre mía, tío. No me está gustando el partido de Tenerife, chicos. No sé, no... No me está gustando mucho. Ahora que el planteamiento no... No sé, parece... No, no lo sé. Le veo flojo, como falta de... Le falta mordiente. Está como muy tímido, ¿no? Cuidado. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Gol! Siempre es con este tío, ¿eh? O sea... Y mira que me lo estaba oliendo y lo estaba comentando con unos colegas del grupo de Ineo que el Yuri este está para marcarle goles al Tete, tío. Siempre nos pilla este tío, ¿eh? El gol es un gran gol, por cierto. No, la ajustó bien el tiro. El tiro ajustado. Le devuelven el tacón, por cierto. Te da la impresión que la jugada estaba bien hecha, la verdad, pero... No me jodas. La defensa cerrada, ¿no? Este ya nos marcó una vez, creo que con un hat-trick y todo, no sé, algo... Está bien la jugada, está muy bien hecha, la verdad. Golazo, golazo, golazo. No, la jugada está muy bien hecha, ¿eh? La devolución del tacón está muy bien. Bueno, 1-0. Ya veremos qué pasa en la segunda parte, pero el Tete tiene que ser más ambicioso en cuanto a juego, ¿eh? Me está pareciendo que no... No sé, no vamos a... No tiene mordiente este equipo ahora mismo, o sea, y eso no puede ser con la cantidad de jugadores buenos y ofensivos que tenemos. Es que no me cabe en la cabeza. El centro, no. El centro, el centro, el centro. Venga, ya, muchachos. Qué buena, qué bueno el pase, qué buen balón. Vamos a Eladid. Eladid, vamos. El centro, ¡no! ¡Corredero! ¡Fuera, tío! Me cago en la... Joder, tío. ¿Cómo se le fue el balón a Gallego? El centro que busó él a día era bueno, tío. No sé. Ahora que ver ahí... Joder, tío. Fíjate. Y lo hace bien corredero a la hora de definir. Lo que pasa es que, claro, el balón llega antes que Gallego, porque si no era muy complicado que fuera a fallar ahí Gallego, como un 9 de área que es, no sé. Sí, ha sido la mejor ocasión del Tete, la verdad, sin ninguna duda. Por cierto, una pena no poder ponerlo en las imágenes del partido, pero es que ya sabéis el tema del copyright. Yo no me canso de decirlo nunca. Venga, Dios mío. ¡Buena! ¡Buenísima, loco! ¿Buena? Está pidiendo mano Gallego, ¿eh? Está pidiendo mano. Sí, está pidiendo mano. Gallego sigue insistiendo que hay penalti, que hay mano dentro del área. Habrá que verlo. Aquí la prolongación que le hace, creo que es Mollejo, lo hace muy bien. De espaldas, incluso aquí. A ver... ¡Mano! ¡Penalti! ¿Cómo que en la espalda, muchachos? ¿Qué coño ves, tío? ¡Penarazo! Como no sea penal es un escándalo, ¿eh? Como no sea penalti es un escándalo. Lo va a ver. Lo va a ver, tío. ¿Y cómo no lo va a ver? ¿Qué dice el loco este de la espalda? What the fuck? Bueno, bueno, bueno. ¿Que puede pitar? No, que debe. ¿Que debe pitar penalti? Vamos, digo yo. Vamos, tío. Más claro no puede ser. ¿Dónde está la mano esa ahí cortando el centro? What the fuck. A mí no me deja ninguna duda, ¿eh? Creo que lo va a pitar. Vamos, vamos, lo digo yo. Por favor. Penalti, vamos, loco. Venga, aunque sea para empatarlo. Hostia, venga. Venga, Gallego. ¡Ahí va! ¿Cómo pudo fallar eso, tío? Y se lo adivinó. Espérate, 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 espérate. No, 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 no. Hay que repetir, hay que repetirlo. Seguro, segurísimo. Pero segurísimo, loco. O sea, se adelanta. Hay una norma que dice que tienes que estar con los pies expuestos de la línea. ¡Buff! Vamos a Eladis. Vamos a Eladis. ¡Vamos, el tiro! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Vamos! Venga, ese empate ahí, vamos. Brutal. Bien definido ahora, menos mal. Por Dios. Bien hecho. Estaba leyendo en Twitter como que ha habido cánticos feos hacia el tete y tal. No me he enterado de eso muy bien, pero... Bueno, empate a uno. Esto se pone más interesante ahora. Menos mal, por favor. Qué buena la mano esa, tío. Venga, loco, venga. No se compliquen ahí la salida de balón, tío. Qué buena, loco. Qué buena, qué buena la proyección por banda. Andales Muñoz, cómo se nota, por favor. Por favor, el tiro. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Rechace! ¡Gol! ¡Buenísimo, coño! ¡Golazo! ¡Qué bueno el rechace! Cómo quedó ahí muerto, loco. ¡Brutal! ¡Qué bueno, tío! El disparo de Andales Muñoz. ¡Qué bueno! Que tenía... Ese tiro tenía veneno, loco. Ese tiro tenía mucho veneno. Y él rechace. Vamos a ver si está todo en regla, pero diría que sí. ¡Qué bueno Andales Muñoz! ¡Qué bien la progresión! ¡Buen cambio, por cierto, este! En todas formas, creo que el defensor es el que la deja rechazada de nuevo, ¿no? O sea... La verdad que el defensor creo que le está un poco hábil. O sea, el tiro de... De correr. El tiro de Andales Muñoz. Luego, el defensor de la Ponce se queda como que... con miedo de marcarse en propia puerta. ¡Ah, 1-2! ¡Qué bueno, locos! ¡Vamos, niños! ¡Ese se gana hoy! Y le metemos distancia a esta gente. ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¡Aguanten, tío! ¡Eso, eso! ¡Falta! ¡Lo que haga falta! ¡Venga, venga! ¡Todo, pero el balón lejos del área! ¡No dejen el balón rechazado ahí, tío! ¡What the fuck! Que se pueda dar la vuelta el Yuri este, loco. ¡Quita, quita, quita para allá! ¡Hombre! ¡Por supuesto! Que estaba buscando penalti o cualquier cosa, tío. Normal, bueno, vas con el marcador abajo, pero... Está muy bien Soriano, ¿eh? Y se tira el nodo ahí como un loco, tío. Hizo un amago ahí como de que le hayan hecho penalti, mío ridículo, ¿eh? Bueno. Ridículo, tío. What the fuck, ¿eh? Y se pone a protestar encima, loco. Por favor, defiendan bien el último córner. Está el portero fuera ya. Esto es el último de partido, tío. ¡Venga, venga, venga! ¡El envío! Ya está, ya está. ¡Vamos! ¡Que no, hombre! ¡Vamos! ¡Brutal! ¡Vamos, buenísimo! Buena gente, el Teta ha hecho un gran partido, hay que decirlo al final. En la segunda parte se ha puesto las pilas. La primera parte ha sido mala, en mi opinión. Sin paliativos, diría yo. Pero en la segunda parte, el equipo sacó garra, el penalti, cambió todo. Está clarísimo porque eso fue lo que hizo que el equipo se viniese arriba. Y luego el gol de Enrique Gallego, que es con el tiro ese de Álex Muñoz y tal. Y creo que es una victoria importantísima. Bueno, gente, no sé si lo podéis ver ahí. Yo estoy mirándose al otro lado, pero el Teta ahora mismo se sitúa con 45 puntos. Estamos a un puntito de la Almería. Y a dos del ascenso directo, con el Valladolid está segundo. Y bueno, está luego el Eibar también, ¿no? O sea, la verdad que el Tete tiene sus opciones intactas aún. Y con esta victoria, sobre todo fuera de casa, es importantísima. Puede ser clave en el futuro si conseguimos el ascenso directo. Estamos cuartos y, mira, le mantenemos distancia con las palmas que están ahí abajo, la verdad. O sea, están casi a nueve puntos. Yo lo digo por todas las risotadas que hubo con el Derby y tal. Pero bueno, que la distancia ha crecido incluso. Y sin duda el Tete creo que está haciendo una campaña digna del ascenso, sinceramente, la verdad. Bueno, gente, como siempre recomiendo suscribiros a SuperCivo90 para más reacciones futboleras. Para más reacciones del Telerife, del Real Madrid, del Barça, del River Plate. También de jugadores que os gustaría que trajese al canal. Como siempre estoy abierto a sugerencias, por supuesto. Y también las redes del canal que están en el comentario fijado de este vídeo. Y en la descripción del vídeo también encontrarás mi Instagram, Facebook, Twitter, mi canal de Twitch. Donde hago streaming de videojuegos como el FIFA, etc. Juegos de terror como Resident Evil y tal. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Fran, SuperCivo90. Nos vemos en la próxima. Soy aquí de Tenerife. Y os espero en el próximo vídeo. Chao. Chau.